Bueno, elevado a x por y por diferencial de y partido diferencial de x igual a elevado a menos y más elevado a menos 2x menos y. Bueno, a ver de qué tipo es. Vamos a ver. Vamos a ver. Me queda. No. Pues depende de x y de y. No es separable. Es homogénea. Homogénea sí. ¿No? No es múltiplo. Ah, ni caso. Ni caso porque yo estoy subiendo los vídeos míos y a veces me equivoco. Y pongo una cosa donde no es. Entonces. Ya, pero te digo que a veces uno se equivoca al preparar las cosas. En principio es separable. Vamos a ver, vamos a ver. Igual a u por x. Por lo tanto, diferencial de y es el primero por la derivada. Y ahora. Ahora viene lo bonito. Y es u por x. Y diferencial de y es el chorizaco. Voy a desarrollar esto. ¿Dónde? 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 La leche de mame. ¿Cómo si lo hago sin monstruo? Otro. Queda. A ver. A ver. A ver. Es que se transforma en una separable. Espérate. ¿Son funciones homogéneas del mismo grado? No. Estamos haciendo aquí por hacerlo. Porque no son del mismo grado. Aquí la x y la y. Espérate. Hombre, si x y. No. Porque depende de lo que valga en x y. A ver. Lineal y eso ni. Ni pensarlo. Pues no. Habrá que usar el método que viene aquí. A ver. Que han hecho aquí. Han sacado factor común. Esto. Para nada. De aquí han sacado factor común. Elevado a menos i. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Ok. Y luego han pasado Todo lo que tiene X para un lado Y todo lo que tiene Y para otro Anda, por fin es separable Chaval Porque queda Elevado a Y Por Y Por Diferencial de Y Partido diferencial de X Igual a 1 más 2 por elevado a menos 2X Uy, más 2 ¿Dónde ha salido el más 2? Me lo acabo de inventar 1 más E Por elevado a menos X Y ahora pasando diferencial de X al otro lado ¿Y ahora qué? Bueno, por la integral De Y por Y Con respecto a Y Tiene que ser igual a la integral de esto La primera hay que hacerla por Por parte Por parte Como es U Sería Elevado a No Y Diferencial de V sería Elevado a Y V sería elevado a Y Y diferencial de U Sería 1 Entonces queda que es igual a U por V Menos la integral de V Diferencial de U O sea que esto es E elevado a Y Por Y menos 1 Y ahora esta integral Es una integral Ahora puedo hacer de dos maneras La puedo hacer multiplicando del tirón Queda la integral de elevado a menos X Más la integral de elevado a menos 2X Por elevado a menos X E elevado a menos 3X Y hago cada una por separado La integral de elevado a menos X Es menos elevado a menos X Y la integral de elevado a menos 3X Y es Menos 1 tercio Por elevado a menos 3X Y de ahí ya puedo despejar la Y No, eso se queda así ya No hay más nada que hacer Si o no